Música Por el triunfo, en plan que se lo tiran estas cosas frente a San Luis y se lo tiran los primeros gols, que en un campo de tranquilo ya ya lo último lo pudimos definir como se venía a venir Hoy es un partido explicado, que parece que nos fue de los mejores. Desde el principio arreglábamos todos, mucha maría para nosotros y muy pocas para ellos, o quizás ninguna, así que eso, pero gracias. Y como pudimos sacar el partido delante, si lo ganamos, nos amarramos. ¿Cómo es tu desempeño, compresente todo tu rumbo? Estaba un poco amuneado por lo que había bajado el rendimiento, pero los clubes nuevamente me llevaban 15 o 30 minutos y la gente está aprovechando. De una pelota, la repente salió un pase de gol y intenté llegar a la evolución, pero César ya tenía el ángulo visto y ya hizo el corazón. Feliz que ganamos y lo hizo por todo con mujeres. Le echaba a los terceros, le echaba a él, de todo el apoyo. La verdad que tú eres un jugador muy importante que viene de la carretera y ya te mostraron la cancha, así que todo el apoyo depende de la lecha de la evolución. Y a día a día me hablan, me dicen que me apoyen. Así que eso, como un jugador del peor equipo, que viene de CAETE, es muy importante que la gente lo apoya. Uno va a rendir y va a hacer todo con la gente, así que lo tiene muy feliz. Eso, creo que la verdad me apoya mucho. Ok, Diego, muchas gracias y felicidad en casa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.